Esta semana, en Cásate Conmigo. Tu novio te dijo que no me contactaras. Dile que soy solo un amigo. Se lo dije. ¿Y sigue enojado? Un hombre con mal carácter no es bueno. Un matrimonio no se sostiene solo con amor. Solo puede mantener a una pareja unida durante tres años. Creo que el amor dura para siempre. ¿A quién le gusta una mujer de 50 años como tú? Pensar en besar a una persona como tú me da escalofríos. Recibe una demanda de divorcio de él. ¡No puede ser! ¡Él no puede hacerte esto! Cásate Conmigo, lunes a jueves, 20 horas, por Vía X, canal abierto.